Hola chicos, muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este canal de Caparazón Político. El día de hoy estamos en un lugar muy especial, muy 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 especial, porque hoy es Viernes de Leyenda. Bueno, y estamos exactamente en mi forma, saliendo de la lagunilla, porque aquí se va a desarrollar esta historia, que la verdad está buenísima. Espero que la disfruten mucho, porque la verdad es que es una historia que se realizó, los acontecimientos fueron hechos en el tiempo de la colonia, y la historia está súper preciosa, y esperemos que les encante. Cállense sus palomitas y todo, y ahora viene el Tortugo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este canal de Caparazón Político, y bueno, como decía Tortuguita, les vamos a contar una leyenda de verdad terrorífica, que se va a dar aquí, con el año de 1640 aproximadamente, estamos hablando de hace casi 400 años, aquí en esta calle que hoy es Ignacio Allende, aquí se llegó a llamar esta calle, calle del clérigo, o puente del clérigo, ¿por qué? Porque se va a dar aquí esta leyenda, fue tan fuerte esta leyenda, que es una de las leyendas más emblemáticas de aquí, de la Ciudad de México, en aquel tiempo de Nueva España. Bueno, pero pongamos el contexto, en esta parte de este lado, donde atraviesa reforma, aquí terminaba, ahora sí que la línea, el cuadrante de aquel tiempo de 1400. La traza que le llamaban. La traza que le llamaban de la Nueva España. Y la gente que vivía aquí se llamaba Ninieros, porque vivían del otro lado, del otro lado estaba la acequia. ¿Qué era la acequia? Bueno, pues era esa parte del lago de Texcoco, que al paso del tiempo, ya se había vuelto, este, como una, ya se había anegado el agua, el agua se había vuelto un poco tiempo como de lodo, y mucha gente pobre vivía ahí. De hecho, la gente tiraba hasta basura, desde aquel tiempo, de aquel lado de donde ahora es Tlatelolco, ya la zona de Tlatelolco ya en aquel tiempo. Pero bueno, ¿qué pasaba en esto? Ya eran las afueras de la ciudad, como quien dice. Exactamente. Pero ¿qué pasaba aquí? Resulta que cierta noche, después de las nueve de la noche, aquí en este, de este lado de Reforma, que usaba un puente, y de repente, se empezó a dar las apariciones de un espectro. La gente quedaba aterrorizada. Era una persona descarnada completamente, ahora sí, con sus cuencas vacías, pidiendo plenencia, y buscando a alguien, este espectro. Tenía clavado una daga, bastante grande, en la frente, y quien veía este espectro se moría, casi de terror. Hubo gente, muy embalentonada, que le llegó a decir, ánima en pena, dime, ¿cómo te llamas? Pero el ánima en pena no hablaba, no decía tu nombre, solamente se quejaba, y decía que buscaba a su asesino. Entonces le decían, bueno, pero ¿quién es tu asesino? Dino. Y dicen, no, yo lo encontraré, y haré justicia con mis propias manos. Toda la gente sentía mucho terror, ya no querían pasar por este puente, que era el de la traza, que brincaba hacia Tlatelolco. Bueno, con esta calle, la gente empezaba, cuando caminaba en ese tiempo, brincaba a lo que era el puente para llegar a la sequía de aquel lado, y ya no querían pasar por aquí. Pero bueno, le montémonos a ver qué fue lo que pasó, por qué esta ánima en pena. Vamos a ver por qué la ánima penaba. Penaba, vamos a saber por qué. Bueno, resulta que años atrás existió en aquel tiempo de mil seiscientos cuarenta y tantos, un padre que se llamaba Juan de Nava. Este señor Juan de Nava era una persona, un santo. Se dedicaba a hacer el bien, sin mirar a quién, y sobre todo a los pobres. Todo lo que él tenía, se los daba a los pobres. De hecho, él se quedaba hasta sin comer, con tal de darle lo poco que tenía a los pobres. Todo el dinero que él ganaba, se los entregaba a los pobres. La gente lo adorara. Él, ahora sí que daba misa, él, ahora sí que celebraba misas en la iglesia de Santa Catarina, donde hace ocho días, precisamente, les hablé de la leyenda del padre de la iglesia. De la iglesia, exacto. En esa iglesia, este padre, Juan de Nena, daba sus misas. Era muy querido por la gente. Cuando lo veían, había dos cosas. Le pedían dinero, o le pedían su mano para besarse. Porque el señor era una, una persona muy noble, muy querida. Era un santo. Bueno, este señor, este, Juan de Nena, en cierta ocasión, encontró a una niña, se llamaba Beatriz. Esta muchacha, esta muchachita Beatriz, era una niña, pedía limón en la calle, y el padre se condoló de ella, al verla. Y no solamente le dio lo que ella pedía, sino que se la llevó a vivir a su casa, para poder darle protección. Era una, era una niña. Había quedado huérfana, y el padre la ayudó, y la llevó a vivir con él. Bueno, o sea, la creó como si fuera su sobrina, pero no lo era. Toda la gente sabía como era el padre, y cuidaba tanto de la niña como del padre. Al ir creciendo esta mujer, esta mujer Beatriz, se volvió una mujer muy hermosa. Aunque era pobre y carente de lujos, era muy hermosa esta, esta muchacha llamada Beatriz. Bueno, aparte de ello, la muchacha era muy devota. Ella, su afición principal, era ir corriendo hasta aquí, hasta allá, hasta la República de Salvador, que está con las seis cuadras, para escuchar las misas del que llamaba su tío. ¿Y en Santa Catarina? En Santa Catarina. ¿En la iglesia? El padre, este, del padre Juan de Mena. Bueno, pues vivían contentos y tranquilos y todos felices. El padre, hasta cuando le daban mucho, le daban dinero, joyas, porque el padre era muy bueno. Él no, él decía, no, abren sus joyas y llévenlas a hospicio. Para la gente que necesita de comer, yo puedo. Y el señor vivía aquí, pasando el puente de aquel lado de, o a la Lujer Reforma, vivía en la sequía, donde vivía la gente muy humilde. Bueno, pero, a la par, del otro lado de la ciudad de Nueva España, vivía un hombre que era totalmente diferente. Era un caballero, en todas sus palabras, era un hombre muy rico, que había llevado muchos niños de su padre, y era un libertino. ¡Mujeriego! Era un desastre este chavo. Se llamaba, bueno, lo conocían como Duarte. De Zarrasa. De Zarrasa. Duarte Zarrasa. Entonces, este hombre, Duarte Zarrasa, importaba poco, gastarse el dinero en manos llenas, con las mujeres que él quería y demás. Y no solamente se gastaba el dinero, sino que le encantaba enamorar a las muchachas. Ay, porque hasta poeta era el señor. Se creía en el ruta, se creía en el ruta. Un don Juan. Un don Juan. Todo un don Juan. Y a las mujeres hermosas, que eran, ahora sí que, muchachas vírgenes. Cazaderas. Cazaderas. Ellas les honraba, y a las que eran cazadas, también andaba corriendo. Jalaba parejo. Jalaba parejo. El señor este. De hecho, cuando estas mujeres lo usaban con la ronda, la ronda lo querían aprender, y él se defendía. Y no era muy buena espadachina, el joven este, y no le podía hacer nada. Y la ronda decía, oiga que nos encontramos con Duarte Zarrasa. Y no, y el señor mira como nos puso. A uno lo hirió, a otro lo dejó malherido. Dice, es que no le podemos hacer nada, seamos jefes. Porque el virrey es uno de sus consentidos. Tiene el aforio del virrey, no podemos hacer nada. Era su protegido. Entonces este muchacho se arrasa, empezó a hacer desastre por todos lados y demás. Y desgraciadamente, cierto día, fue a la iglesia de Santa Catarina. Y se dio el caso que se va encontrando con Beatriz, con la sobrina del Santo Padre de Juan de Mena. Y pues inmediatamente al verla tan hermosa, pues él le dice, no, pues yo este... Esta chiquitita va a ser mía. Va a ser para mí. Porque él también fingía ser un buen católico y rezaba. Era pura mentira. Era todo lo que hacía. Pero lo conocían mucha gente. Pero iba a misa, y según hace el ser santo, porque le tenía miedo a la Santa Inquisición. Exactamente. Entonces sucedió, que en esa ocasión que Beatriz, se queda prendido de ella. Pero no porque se había enamorado, sino que la veía muy hermosa y que veía con ella. Entonces él, a la salida de la iglesia, la sigue, de seis cuadras atrás de la República de Caos, de la República de Sábado. Se viene con ella, la va siguiendo, y ve que ella, ella se perseguida, pues corre más rápido. Llega a este puente que estaba aquí, en esta parte, y se brinca rápido. Y cuando él quiere, dice, ay caralla, brincó al lado de la sequía, donde ya acabó la traza, y donde vive gente, pues, muy pobre, gente mala, por decirlo así. Y le pregunta a unos que iban pasando, oigan, caballeros, esta mujer que acaba de pasar, ¿quién es? Y dice, caballero, ¿no la conoce? Dice, bueno, si yo supiera quiénes, no te preguntaría. Y dice, ella es la sobrina del padre Juan de Mena, un padre muy bueno. Y dice, ah, entonces ella vive de aquel lado, vive con su tío el padre, sí, allá vive él. Ah, bueno. Entonces él agarra, y desde ahí le empieza a acosar a la muchacha. Cierta ocasión que estaban en misa, él, pues, la sigue viendo y la está acosando, y la chava, pues, no, pues, de alguna manera se siente intimidada. Y habla con él, y él le empieza a decir que está enamorado de ella, que él lo ha cautivado, su belleza. Empieza a enamorar. De tratar de enamorar a una muchacha. Y la muchacha como que empezaba a flackear, porque el hombre era gallardo, era buen porte, era buen mozo. Bueno, en esa ocasión, él se atreve, como ya sabía dónde vivía, esa noche va con su carreta a esperarla hasta su casa. Entonces, brinca el puente este con su carreta, y llega la sequía, y se para, y le habla a la chica, que ya sabía que se llamaba Beatriz. Y Beatriz como que se siente un poco... Salid, amada mía, que tu caballero enamorado está aquí. Entonces él, ella se siente, pues, cohibida, y empieza a flackear. Y cuando este hombre le dice que se vaya con él, en ese momento llega el padre. Y dice, y el padre lo conocía. Y dice, ¿qué hace usted, señor Duarte, esa raza? Lárguese de aquí. Está ofendiendo mi casa. Y él se queda. Pero no, yo vengo, no. Largo de aquí. Usted es una persona detestable. No, grata en mi casa. Y él se molesta y dice, maldito. Pero me la vas a pagar. Y saca su espada. Y la princesa le dice, no, caballero, guarde ese acero. Es un padre. Tiene razón. Y se molesta y se va bien enojado. Maldita sea, no puedo cumplir mis objetivos. Y se va. Pero al día siguiente, al día siguiente, a las nueve de las ocho, desde las nueve, espera al padre porque tiene mucho coraje contra él. Y sabía que el padre, después de dar misa en la iglesia de Santa Catarina, llegaba a su casa, llegaba alrededor entre las nueve y las diez. Bueno, este hombre se esconde y espera tranquilamente que llegue el padre. Como el padre, él le pusiera una persona tranquila, no tenía miedo de nada. Y se va a llevar a caminar tranquilamente por esta calle, que es Allende, que ahora que en ese tiempo se llamaría después, calle del clérigo que van a ver, porque él viene caminando y cuando va a cruzar el puente, a mitad del puente se aparece este señor, toda esa raza. Y le dice, párese ahí, padre. Y él le dice, quién me importuna, quién es usted? Y este hombre, sin media palabra, se le va encima y con su daga se le encaja en la frente del padre. ¡Chispas! Matándolo en el momento, en el instante. ¡Lo mató! Pero con mucha fuerza, como sabemos en esta parte, es lo más fuerte que tenemos en la cabeza. Pues fue tanta su brutalidad de este hombre, Duarte Sarraza, que se la encajó matándolo en el acto al padre. Entonces él se queda pensando cómo lo voy a hacer, cómo voy a desaparecer al padre. Primero, se da cuenta de que la daga que le enterró, el muy tonto tenía grabada el escudo de su familia y sus iniciales. Quiere sacarle la daga que le clavó en la cabeza al padre, pero no puede. Por más que quiere, no puede, se le encajó bastante. Entonces él, teniendo miedo de que alguien lo pueda ver, toma al padre y lo arroja por la barda del puente. Al caer el padre en la ciénaga, en la parte de la sequía, se hunde. Y dice, ojalá nadie te encuentre, maldito. Y se va. Bueno, al día siguiente, y por la gente que estaba bien preocupada por el padre, de aquel lado, lo empiezan. Ahí pasaba el puente. Ahí pasaba exactamente el puente. Entonces lo empiezan a buscar. Lo tiran al río. Se hunde el padre, no se supone nada de él. Así es. Entonces, al saber la gente de que había desaparecido el padre, se empezaron a buscarlo por todos lados. El padre era muy querido. Llamaron a las autoridades, lo buscaron, lo buscaron alrededor del puente, que siempre lo venían, no lo encontraron. Llegaron a la conclusión de que el padre se había ido a otro lugar. Que el padre había abandonado a su sobrina, y se había ido por otro lado, no sabía nada. Y ya, se olvidaron. Porque nunca apareció su cuerpo. Porque nunca apareció su cuerpo. Sin embargo, a partir de esa noche, exactamente a las 9 de la noche, se le veía al padre bajar por esta calle, y por ese puente que ahí estaba. ¡Uy, qué miedo! El padre se le escuchaba orar, llorar, quejarse, y el que lo veía, pues moría del terror, porque era una persona descarnada, siempre buscando a alguien. Y bueno, así pasó mucho tiempo. ¿Tanto tiempo? Pasó tiempo, en el cual volvemos a ver a este señor Duarte de Zarrasa, que seguía siendo el mismo, libertino, pese a que ya tenía canas, el señor pintaba canas como un servidor. El señor Leval de Morro, él seguía buscando muchachas. Si fueran casadas, a sus solteras le importaba muy poco. Bueno, cierta noche, que el señor se daba sus aires de grandeza, y encuentra en la calle una mujer muy hermosa. Entonces, él inmediatamente la sigue, la corteja y la sigue. ¿Y esta mujer? ¿A dónde vas, mujer hermosa? Esta mujer. Bella dama. Esta mujer lo que hace, es si le da hincapié a que él hable con ella. Le dio entrada. Y le dice, caballero, si tanto quieres saber de mí, acompáñelo. Y la va siguiendo, y se va a dar cuenta que ella iba caminando rumbo al famoso puente. Al puente del clérigo. De que se llamaría, pues, puente del clérigo. Y le dice, caballero, si vos quieres algo conmigo, lo espero mañana, en punto de las nueve de la noche. ¡Ay! Si no tiene miedo. ¡Qué miedo! Y él dice, está bien, vendré. Bueno, perdón. Al día siguiente, vemos a este señor Duarte de esa raza, con todo el miedo del mundo. Entre el miedo, porque recordaba lo que había pasado en ese puente, que había asesinado al padre Juan de Mena. Juan de Mena. Sí. Pero a la vez él se sentía muy, muy valiente. Él siempre había sido valiente, y no le tenía miedo ni a él mismo. Entonces él llega, y se para en el puente, esperando a esta mujer. Recuerda haciendo su sorpresa, que poco después de las nueve de la noche, empieza a escucharse llenos, pero unos llantos muy lastimeros. Y él dice, pues ¿de dónde? No ve nada. ¡Ay! ¡Qué miedo! Y él dice, quien quiera enfrentarse con Duarte de esa raza, que dé la cara. ¡Denme la cara! Aquí está mi espada, para ver quién eres tú. Y si no hace cuenta, le cae en la espalda unas manos ya calavericas, y le toman el cuello, lo toman por la espalda. Él se quiere zafar, pero es imposible. Y lo empiezan a ahorcar. Entonces cuando empieza a sentirse ahorcado, voltea, y se da cuenta que es un espectro. Un esqueleto. Y no sabe ni siquiera qué hacer, porque este esqueleto prácticamente vuela. Y lo tiene aferrado del cuello. Y lo empieza a apretar más y más. Y él empieza ahora sí a pedir, a pedirle perdón, no pedir auxilio. Que lo salven, que lo están matando, pero nadie hace nada. Y este hombre cae muerto, junto con el espectro del padre. El padre, perdón, el padre de Nava. Entonces, al día siguiente. Esa era de otra, de otra historia. El padre de Nava, pobrecito. Este padre, Juan de Nava. Entonces, al día siguiente, cuando llega la guardia, se dan cuenta de que hay un hombre muerto. Y está un esqueleto. Rodeándole el cuello. Apretándolo. Entonces, para que la gente no se espante y no se hable más de este puente. Porque se hablaba de que espantaba un padre aquí. Lo que hacen es a los guardias. Rápido, sepalen este cadáver de este hombre que sabemos que es Duarte de Sarraza. Porque lo conocemos bien. Y no le pueden quitar las manos de ahí. Y le dicen, no podemos hacerlo. Como, a ver, déjenme yo. No, pues no podía. Es tanto la desesperación de estos hombres que dicen, pues ni modo, no podemos hacer más. Entonces, llaman al santo oficio. Ya llegan los padres a exorcizar, sobre todo el santo oficio. Porque saben que esto era del otro mundo. ¿Cómo era posible que un cadáver estuviera alcando a una persona que hace unas pocas horas estuviera viva? Y empiezan a hacer conjeturas, empiezan a amarrar todo. Y primero le sacan el cuchillo al esqueleto del padre y ven las iniciales que era de Duarte de Sarraza. Y se dan cuenta de que él le había dado la muerte. Y dicen, y este padre es el padre Nava, Juan de Nava. Por su ropa. Con su ropa que vestía y saben lo que tenía él. Entonces, ellos lo que hacen es llevar los cuerpos al santo oficio. Bueno, en el santo oficio, pues luego un poco a poco separaron ambos cuerpos. Y el redicto final es que este señor Duarte de Sarraza había recibido su merecido. Este sacerdote lo había matado. Después de muerto, lo tomó del cuello y lo mató. Ay, qué miedo. Ahí hubieran quedado las cosas. Porque después de eso dejó de aparecerse el famoso padre que espantaba en el puente. Pero sucedió de que cierta noche, en el cementerio donde los enterraron, porque los enterraron casi juntos. Vieron que la tierra estaba removida de la tumba del padre Nava. Y entonces pensaron, han profanado la tumba del padre y rápido abrieron y qué creen. Este señor Duarte de Sarraza no estaba en su ataúd del padre. Pero a la par, también la tumba de este señor Duarte de Sarraza también estaba removida de la tierra. Entonces pensaron que habían sido, no uno, sino que habían sido varios los que habían abierto las tumbas. Y cuando van viendo la tumba del llame del ataúd de este señor Duarte de Sarraza, ven que el padre lo tiene ahorcándolo. ¡Ay qué miedo! Los dos están, así que el padre lo tiene ahorcándolo y están casi abrazados. ¡Ay! Y lo seguía ahorcando aún después de la muerte. Con todo el temor del mundo y con los padres exorciándolo, vuelven a separar al padre y lo vuelven a enterrar en su sepultura. Así es. Y vuelven a enterrar bien al cuerpo de este hombre Duarte de Sarraza. Duarte de Sarraza. ¿Pero qué creen lo que pasó? ¿Qué? Que tres veces se dio lo mismo. ¡No manches! Una segunda vez y una tercera vez lo mismo. Aparecía el padre ahorcando a este hombre. ¡Santo por Dios! Bueno, la historia cuenta que llegó un padre más inteligente y digno. Lo que pasa es que el padre necesita descansar. Pero su cuerpo necesita descansar en un lugar santo. Entonces se dice que este padre fue enterrado en la iglesia de Santa Catarina, Virgen y Márquez. Y ahí están sus restos. Todavía está la fecha. Ahí fue enterrado. Solamente así dejó el padre de penar y volver a la tumba de este hombre a seguirlo ahorcando. ¡No manches! Toda esta terrible historia se ha contado durante mucho tiempo. Ha habido otras leyendas que han opacado esta leyenda. Esta leyenda es muy terrorífica. Y fue muy real. Y estamos aquí Tortuguita exactamente donde es. Sí, aquí fue. Si ustedes tienen la oportunidad de investigar, esta es la calle de... Allende. De Allende. Esta es Allende. Allende. Y aquí terminaba... Aquí terminaba... La traza. Exactamente en esta parte de aquí termina la traza. Y ya posteriormente aquí ya empezaba el puente que brincaba. Porque aquí lo que era Reforma era antes un río. Pasaba un canal. Exactamente. Y este... Y atravesaba el padre y a unos cuantos pasos... Vivía allá. Vivía a él. Entonces aquí fue donde se desarrolló la historia. Exactamente. Entonces aquí este lugar, pues a lo mejor si no venimos a las 9 de la noche o 10... No, pero ya el padre a lo mejor ya no pena porque ya... Ya se vengó. Pero a lo mejor está apretando el otro. Se vengó. A lo mejor no ha tenido esa raza. Pero se vengó. A lo mejor no ha tenido esa raza. A lo mejor sí está vagando, ¿no? Ay, no manches. No, la hora es terrible. Pero aquí estamos. Quisimos estar con ustedes de aquí. Que nos siguen en el caparazón político. Ay, muchachos. Quisimos estar aquí. Córtense bien. No le quiten nunca la vida a nadie, por favor. Si no van a tener que vagar o... Que venir a vagar con nuestro hombre. O su víctima va a venir a... Va a venir por ustedes hasta que... Como le pasó al... A este Duarte de San Juan. Ajá. Bueno, ¿y este qué pasó con esta chica? Bueno, pues esta chica Beatriz. A ver que ya... Ay, la Betty. Ella... Ella entró a un convento de las... De la... De Santa Teresa. Se metió de monja. Porque ella... Porque ella quería mucho al padre. Porque gracias a él... Ella... Ella terminó de vagar. Porque era una... Una... Por Dios, era pues... Exactamente. Bueno, era una niñita de la calle. Que ahora le decimos en la actualidad. Pero el... El padre fue muy generoso con ella. Como lo dice Tortugo. Y pues... Ella lo quería demasiado. Y cuando... Se enteró de la muerte de él. Pues ya no quiso. Porque se... Se sintió desprotegida. Y pues... Prefirió quedarse... De... De monja. Bueno... ¿Me hablas? Pues hasta aquí con la leyenda. Espero les haya gustado. No se olviden... Suscribirse al canal. Si no se han suscrito. Denle su poderoso like. Decían que... Entrar a... Al... Al... Ahora sí que a la historia. Sin dejar el... El famoso... Este... El me gusta. La manita arriba. Es como el que va a comer. Y no paga. Entonces... A que dejanla ahí. Por favor. Ay... El Tortugo. Por favor. Mira. Suscribanse. Y si ya suscribieron. También recomienden. La verdad. Somos un canal político. Lo hacemos para ustedes. Pero estas leyendas. Son parte de nuestra cultura. Y las seguimos cayendo cada viernes. Y todos nos faltan más, eh. Y nos faltan todavía como... Te encantan. Bueno, chicos. Esperamos que les haya gustado mucho la leyenda. Este... Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Este... Y pues ya... Yo creo que... Ya lo dijo todo el Tortugo. Y pues nos vemos a la próxima. Cuídense. Bye. Adiós. Adiós.